Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y por si te lo perdiste te presento la información más relevante de la semana. Cristian de 12 años murió por el disparo de un policía, sus padres piden justicia. Cristian Giovanni Ramos Cortés, de 12 años, murió la noche del martes luego de que un policía municipal le habría disparado, esto cuando sus padres eran arrestados por poseer un tinaco presuntamente robado en la colonia Las Américas el pasado lunes. El jueves amigos y familiares del menor encabezaron una manifestación frente al cerezo de Irapuato. La madre del niño, Araceli Cortés, relató que el director de policía, Fernando Navarrete, le dijo que la recibía por lástima, pues el policía acusado estaba en su derecho de haber sacado el arma porque le lanzaron una piedra. Por el caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos ya inició una investigación. La Fiscalía General del Estado informó la detención de Fernando N., acusado del homicidio de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón. Informó que la detención se dio en la ciudad de Yuriria, cuando el acusado portaba armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y droga. Por otra parte, familiares de Fernando N. se manifestaron afuera de la Fiscalía de la Región C, con sede en Celaya, donde acusan de corrupción y aseguran que su familiar es inocente. Con aglomeraciones, candidatos se olvidan de la COVID-19 durante sus cierres de campañas. Como si no hubiera pandemia, los candidatos a distintas alcaldías, principalmente a la de León, cerraron sus campañas con eventos masivos en donde no se cuidó la sana distancia y tampoco el uso del cubrebocas. Aunque en Guanajuato se había mantenido un promedio de menos de 10 contagios de COVID-19 por un día, apenas la cifra creció a 49 en tan solo 24 horas. Asesinan a integrante de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato en Salvatierra Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, fue asesinado en el centro de Salvatierra la noche del sábado. Era abogado de profesión y estaba adscrito a las áreas de búsqueda en campo. Pasó de víctima a buscador luego de la desaparición de su hermana Guadalupe Barajas Piña, quien se extravió el 29 de febrero del 2020 en Salvatierra. Tras el asesinato del buscador, los colectivos exigen tener seguridad ya que el hecho, además de indignación y tristeza, les mantiene al borde del miedo y proyecta el riesgo en el que se encuentran. El asesinato para Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, está directamente relacionado con las acciones de búsqueda en el estado, pues las amenazas y el peligro que se tienen es porque se han encontrado más fosas. Pese a la gravedad del homicidio y la exigencia de colectivos, la postura de la autoridad estatal ha sido muy endeble y tardía. Pide INE confianza y convoca a ciudadanos a votar este 6 de junio. El Instituto Nacional Electoral en Guanajuato llamó a tener confianza y acudir a votar con certeza este domingo. El vocal ejecutivo del INE, Jaime Juárez Jasso, dijo que en el contexto actual de la pandemia las autoridades electorales están comprometidas con el cuidado de la salud de los ciudadanos, por lo que dijo, todo se hará conforme a la ley. No te pierdas este domingo la cobertura especial que Zona Franca estará haciendo sobre la jornada electoral. También puedes seguir todos nuestros contenidos en www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez vendrá con más información. ¡Gracias!